Alerta, diputados citaron a la Canciller Mondino para dar explicaciones respecto del viaje a España de Miley. Dice, por ejemplo, este comunicado que en virtud de lo señalado en el artículo 71 de la Constitución Nacional se cite ante este honorable Cámara a la Ministra de Relaciones Exteriores, Comencio Internacional y Culto de la República Argentina, señora Mondino, para que blinde explicaciones detalladas sobre el estado del vínculo diplomático entre la República Argentina y el Reino de España, así como con la Unión Europea, tras las expresiones agraviantes de Miley contra el presidente del gobierno y el pueblo del Reino de España. También el carácter del viaje a España en el mes de mayo por parte del secretario de Culto, Francisco Sánchez, en el marco del cual expresó su rechazo a las leyes del divorcio vincular, matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo. Y las expresiones con contenido xenófobo de la señora ministra, realizadas en el marco de una entrevista periodística en el regreso de su viaje a la República Popular China. O sea, también sobre lo que dijo respecto de los chinos. Va a tener que dar explicaciones, exactamente. Son todos chinos, son todos iguales. Mondino va a tener que dar explicaciones entonces acerca de esas declaraciones sobre el carácter del viaje a España y sobre los agravios en la carta, además enviada a Pedro Sánchez. El vocero presidencial Adornis, que se enoja porque un periodista le pregunta cuándo van a estar los gastos, y se enoja, se enoja, empieza a gritar y mueve las manos ampulosamente. La verdad, esto no tiene explicación. Por más que él diga que el presidente de la nación viajaron cuatro y comieron pan duro, ¿está bien? Comieron pan duro. Igual no tiene explicación, porque este no es un viaje oficial. Usaron el avión presidencial, gastaron la nafta de la presidencia, el piloto de la presidencia, las horas de la presidencia, el hotel que pagamos los argentinos. Todo lo que en lo discursivo dicen que no hay que hacer, fue realizado. Para un viaje, para, bueno, en fin, cuestiones que son inherentes al propio presidente de la nación, no a la República Argentina. No hay una sola entrevista oficial con el gobierno español. Una sola. No, ni una reunión, ¿no? En su carácter de presidente. Bueno, estas explicaciones las tendrá que dar en diputados entonces la casiller Mondino.